Hola, buen día, yo soy Abril López del proyecto Quinoa Andes junto con Julián Orozco. Quinoa Andes es un proyecto que busca que la quinoa sea más conocida y utilizada entre las personas. También busca que nuestros productos sean lanzados al mercado. La quinoa es un pseudo cereal considerada uno de los mejores superalimentos. Esto es debido a su gran valor nutricional, ya que contiene los 9 aminoácidos esenciales para el cuerpo. Este pseudo cereal tiene muchos beneficios, como por ejemplo, tiene un bajo índice glucémico, no contiene gluten, es alta en hierro y proteínas, es ideal para veganos, ideal para perder peso y reduce el colesterol. Esta también tiene muchas propiedades, como por ejemplo, es antiinflamatorio, desinfectante, cicatrizante, analgésico, repelente contra insectos y antiamborragio. El cultivo de quinoa. El cultivo de quinoa es muy rentable y una alternativa al cultivo de girasol y de maíz. Este cultivo no se desperdicia nada, ya que la caña va para la alimentación de los animales. Este requiere de un suelo de textura franca, alto contenido de materia orgánica y bajo pH. Este mismo soporta altas temperaturas y bajas temperaturas, como de 8 grados y 38 grados. Tres tipos de quinoa. La quinoa blanca, que es la que utilizamos nosotros. Esta contiene menos calorías y es rica en proteínas. Después está la quinoa roja, que es altamente nutritiva y contiene más fibras y carbohidratos que las otras variedades. Y por último está la quinoa negra, que nació como un híbrido de las semillas de quinoa y de espinaca. El shampoo de extracto natural de quinoa que elaboramos tiene muchos beneficios para el pelo. Además, al ser natural, no lo maltrata. El shampoo tiene muchos beneficios, como por ejemplo, fortalece el cabello, hidrata y da suavidad, devuelve el brillo, fortalece, ayuda con el agrietamiento de las puntas y estimula el crecimiento. Los ingredientes que lleva el shampoo son Lesa 70%, agua desmineralizada, betaina, nipajin, nipazol, cloruro de sodio, ácido cítrico, ácido bórico, nacarante, colorante, esencia, extracto de quinoa y tretanolamina. Para la elaboración, lo primero que vamos a hacer va a ser pesar el extracto de quinoa, el nipajin y el nipazol y agregarle agua desmineralizada. Por otro lado, vamos a pesar el cloruro de sodio, el ácido bórico y el ácido cítrico y le agregamos agua desmineralizada. Luego, medimos la cantidad de shampoo neutro que necesitamos y le agregamos las dos mezclas anteriores. Para así, agregarle betaina y tretanolamina. Luego de eso, tenemos que mezclar bien y le agregamos esencia y aceite de jojoba. Luego de todo esto, agregamos colorante y está listo nuestro shampoo. El otro producto que hicimos nosotros fue la crema corporal. Esta crema está hecha a base de extracto natural de quinoa. Ayuda en la piel, ya que cuando procesamos la quinoa no perdió sus propiedades. Ayuda a eliminar los puntos negros, previene el acné, previene el envejecimiento de la piel y ayuda en la musculación del cuerpo. Los ingredientes de esta crema son propilénglico, lietanolamina, vitamina E, cetiol, extracto de quinoa y esencia. Primero pusimos el propilénglico y el metilparabeno a baño maría. Después pusimos el cetiol hasta que los dos llegaran a una temperatura de 70 grados. Los sacamos del baño maría, esperamos a que queden a temperatura ambiente. Los juntamos y echamos el extracto de quinoa y empezamos a revolver lento hasta que forme la textura de la crema. Después echamos la vitamina E y la esencia y seguimos revolviendo hasta que agarro la viscosidad que necesita para que quede una crema. Y luego lo envasamos y dejamos... Acá están los dos productos que hicimos con Abril, la crema y el shampoo. Investigando, llegamos a la conclusión de que la quinoa es muy nutritiva y tiene muchas propiedades para nuestra salud. Con eso quisimos hacer una crema corporal y shampoo. Nos ayudaron la profe Julieta Jiménez y la profe Cecilia Márquez. Gracias por ver el video.